Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera clase donde vamos a trabajar fuerza máxima. El esquema es muy similar a algo que hemos venido trabajando, sin embargo van a ver que el número de repeticiones, que el número de serie, la carga va a cambiar y es muy probable que posterior al trabajo van a sentir los grupos musculares específicos que se trabajaron. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo integral, sin embargo vamos a hacer énfasis en pectoral, en tríceps y en cuádriceps. Ese va a ser el trabajo más, digamos más intenso donde vamos a trabajar fuerza máxima. Vamos a comenzar con 15 minutos de activación y ya posteriormente vamos a entrar en el trabajo específico. Muy bien, vamos a ir con un skipping bajo, con unas aceleraciones. Cuando yo les dé la indicación comenzamos a acelerar, skipping bajo. Hacemos aceleración durante 10 segundos. Eso es, y vamos a ir con una aceleración sin elevar mucho rodillas. Tres, dos, uno y me quedo suave. Sigue ahí, skipping bajo. Muy bien, sigue con skipping bajo. Y vamos con una aceleración. Aceleramos. Tres, dos, uno. Recupérese. Saludos Marcela, María Victoria, Kelly. Vamos con otra aceleración. 10 segundos. Acelero. Tres, dos, uno. Recupérese. Tres, dos, uno. Recupérese. Última aceleración. Sigue ahí. Tres, dos, uno. Acelero. Tres, dos, uno. Me recupero. Muy bien. Vamos con dinámico lumbar. Voy a ir adelante. Estiro isquiotibial. Estiro mi zona lumbar. Eso es. Voy a ir involucrando el tronco, el brazo, el hombro. Eso es. Saludos, Luzma. Saludos, Lili. Tengo la pierna, rodilla extendida. Muy bien. Muy bien. Seguimos ahí. Vamos a tercer ejercicio de activación. Va a hacer el siguiente, para que primero lo observen. Estoy 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Flexión del pecho. Salto rodilla al pecho. Y salto arriba. Y vuelvo. Uno, dos, tres. Vuelvo con skipping. Apoyado. Flexión del pecho. Salto rodilla al pecho. Y salto vertical. Vamos ahí. Skipping es de cubito. 5, 4, 3, 2, 1. Flexión del pecho. Salto rodilla al pecho. Y salto vertical. Vuelvo. Skipping bajo. Skipping en el cubito. Mención de pecho. Salto rodilla al pecho. Y salto vertical. Vamos ahí. Skipping en el cubito. Eso es. Levanta la cabeza. Baja cadera. Salto rodilla al pecho. Ahí me pasé. Flexión del pecho. Salto rodilla al pecho. Y salto vertical. Vamos con el último. Skipping en el cubito. Flexión del pecho. Salto rodilla al pecho. Y salto vertical. Muy bien. Ahoritica retomamos con esa. Y vamos con desplazamiento lateral. Y trote hacia atrás. Desplazo lateral. Y trote hacia atrás. Eso es. Lateral izquierdo. Trote hacia atrás. Lateral derecho. Trote hacia atrás. Eso es. Sigue ahí. María Alejandra. Saludos. Hola. Eso es. Vamos a hacer dos circuitos. De estos cuatro ejercicios. Para activarnos. Muy bien. Recupérese. Vamos con skipping bajo. Cuando yo les dé la indicación. Vamos a hacer una aceleración. Diez segundos. Velocidad. Tres. Dos. Uno. Y vamos ahí. Le doy velocidad. Tres. Dos. Uno. Me recupero. Me quedo ahí en el espacio. Vuelvo. Tres. Dos. Uno. Acelero. Y vuelvo. Tres. Tres. Dos. Uno. Me recupero. Respira profundo. Tres. Dos. Uno. Acelero. Tres. 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 Uno. Me recupero. Muy bien. Vamos a activar zona lumbaricio tibial. Eso es. Voy a involucrar muy bien. El hombro. El tronco. Hago una buena rotación. Extiendo rodilla derecha y voy con la mano izquierda. Extiendo rodilla izquierda y voy con la derecha. Muy bien. Siento como desde mi zona lumbar se van estirando los músculos. Para fortalecer también es importante activarse, también es importante calentar, preparar el cerebro, el corazón y los músculos. Se recupero. Muy bien. Me recupero. Muy bien. Vamos con la secuencia de skipping bajo, flexión de pecho, salto rodilla al pecho y salto vertical. ¿Listos? Comenzamos. Skipping bajo. Skipping de cubito. Flexión de pecho, salto rodilla al pecho y salto vertical. Y sigo. Skipping bajo. En decubito. Flexión de pecho. Salto rodilla al pecho y salto vertical. Salto rodilla al pecho y salto vertical. Y quédese en un skipping. Y vamos con desplazamiento lateral. Voy a ampliar, voy a activar aductores. Voy a buscar que esos pasos laterales sean largos. Muy bien. Nos vamos a ir pegando en un skipping bajo. Recuperándonos. Muy bien. Saludos Diana, bienvenida. Puedes ir activando ahí despacio. Muy bien. Les voy a contar un poquito el esquema entonces. Recuerden que hoy vamos a hacer un trabajo integral. Algunos grupos musculares vamos a buscar fuerza máxima. Es decir, vamos a trabajar manteniendo la técnica, pero que el peso o la resistencia me permita hacer 10 a 15 repeticiones. Si hago más, pues busco la forma de aumentarle la exigencia. Esos ejercicios de fuerza máxima los vamos a hacer durante 4 series aproximadamente. Hay algunos ejercicios o grupos musculares que vamos a hacer 2 series solamente. Y van a ver algunos ejercicios que solamente los vamos a hacer una sola vez. Entonces vamos a comenzar con trabajo en colchoneta. Vamos a ubicar como el peso que utilizamos para los brazos. Desde la recomendación inicial. Es el peso que más o menos es correspondiente a 2 kilos, a 3 kilos para algunas personas. Yo voy a utilizar como referencia estas cuernas rusas. Y vamos a comenzar haciendo trabajo de extensores de codo. Entonces voy a ubicar las mancuernas en la parte superior de la colchoneta. Me voy a ubicar en... B cubito. Y les voy a mostrar el primer circuito entonces. Me ubico en la colchoneta. Y voy a trabajar extensores de codo. Sin testo haría esto. Acá. Mantengo los codos alineados con el hombro. Y hago este movimiento. Las manos están con el ancho de los hombros. ¿Sí? Les voy a ubicar. Mis mancuernas. Y voy a hacer desde esta postura. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Dos. Tres. Cuatro. Acá. Voy a estar en esta postura. Tratando de mantener siempre la técnica. Manteniendo la velocidad del movimiento. Y me recupero dejando la mancuernas. Recuerde que si el peso le permite hacer muchas más repeticiones. Más de 15. Pues entonces significa que está trabajando con un peso bajo. Y le sugiero trabajar con más velocidad. Si ve que el peso le permite hacer más de 15 repeticiones. Comenzamos ahí. Vamos ahí comenzando. Saludos Luisa. Bienvenida. Eso es. Mira hacia el frente. Ubica tus codos alineados con el hombro. Y extiende codo. Extendemos codo. Stephanie. Vamos a cambiar ahí por el ejercicio. Ya que estás con banda elástica. Lo vas a hacer en decúbito. Lo vas a hacer en esta posición. Acá. Y vamos a buscar esto. Como si fuera una flexión de pecho. Pero con las manos muy cerquita. En posición 1. Eso es. Muy bien. Eso es. Trate de... Si a la 15... ¿Quién llegó a la 15 y no sintió fatiga? Una máxima. Luzma. Kelly. Yadid. Yuri. ¿Quién sintió fatiga? Ok. Diana. María Victoria. Listo. Miren. Quien no ha llegado a la fatiga con este ejercicio. pues significa que el peso que está utilizando es bajo y que podría utilizar un peso mayor segunda opción para enseguida la otra serie utilizar una mancuerna de más peso y no hacer una con una sino de una vez utilizo una mancuerna de más peso acá una o como segunda opción vamos a hacer lo que hizo Stephanie que no tiene mancuerna y es hacer una flexión de pecho con las manos muy cerquita es esto hago una flexión de pecho con las manos muy cerquita bajo y subo bajo y subo bajo y subo repito para vamos a trabajar idealmente en decúbito haciendo extensión de codo si el peso que estoy utilizando está liviano voy a buscar una segunda opción que es utilizar más peso si aún así no tengo esa segunda opción o si aún así es liviano voy con la tercera opción que es hacer flexión de pecho con las manos muy cerquita con las manos muy cerquita juntas y hago esto si queda claro como esas tres opciones para este ejercicio muy bien vamos a combinarlo quédese ahí en la colchoneta y vamos a combinar con oblicuo abdominal me quedo en decúbito y voy a ir a tocar tobillo eso es toco tobillo trabajo oblicuo abdominal elevo mis hombros mi espalda de la colchoneta eso es sigue ahí aguanta eso es no importa la velocidad importa que llegue un poquito hasta los tobillos alcáncese sus tobillos mantenga la contracción del abdomen de esa zona lateral del abdomen muy bien recupérese segunda serie de extensores de codo vamos a retomar vamos con segunda serie de extensores de codo recuerde las tres opciones que le acabo de sugerir voy a marcar como las repeticiones y comenzamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce 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 trece catorce quince si siento que todavía puedo hacer un poquito más la hago pero también significa que para la siguiente serie le va a buscar va a buscar va a ajustar un peso listo ya sabe que hay otras opciones vamos con segunda serie de oblicuos abdominales listos vamos ahí los oblicuos abdominales con ellos buscamos resistencia a la fuerza vamos a estar un minuto vamos a tocar tobillo mis hombros están despegados de la colchoneta la parte superior de mi espalda está despegada de la colchoneta mi abdomen está contraído aumento de velocidad eso es diez segundos diez segundos cinco cuatro tres dos uno muy bien me recupero voy para la tercera serie de extensores de codo ya sabe que si el peso que está utilizando le permite hacer más de quince vamos a cambiar de peso o a modificar el ejercicio en este caso yo voy a modificar el ejercicio y voy a hacer flexión de pecho con manos muy juntas listo vamos para la tercera serie vamos con esa de extensores de codo y voy a apuntar listos vamos ahí una dos tres cuatro cinco seis siete pegue los codos ocho nueve diez once doce eso es trece catorce quince eso es quien todavía aguanta más hágale un poquito más para que siga el estímulo quien todavía no siente fatiga siga el estímulo y sabe que en las próximas debe cambiar el ejercicio para aumentar la resistencia con este ejercicio para poder que haya un trabajo específico de extensión de codo no voy a hacer esto como en las flexiones de pecho sino que mis codos están cerquita al cuerpo estoy deshaciendo esto no se si me hago si me veo bien ahí estoy deshaciendo un movimiento donde mis codos estén rozando mi cuerpo muy bien y vamos a combinarlo ya hicimos dos de oblicos vamos a hacer recto abdominal voy a tocar rodillas trabajo de abdomen pero tocando rodillas y voy uno bajo dos toco rodillas tres cuatro cinco no tengo que subir mi pecho hasta la rodilla solo despegarlo de la colchoneta tensiono el abdomen se eleva mi espalda vamos ahí llevamos veinte segundos eso es sube y baja con movimiento controlado la espalda no se descarga no se descarga en la colchoneta se baja suave eso es sube suave toca rodilla muy bien eso es controla movimiento trata de que se le ve un poco más la espalda como que se libera la zona lumbar veinte segundos más vamos ahí uno diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno muy bien y vamos con uno más de extensores de codo vamos para la cuarta serie listos ya saben tenemos tres opciones vamos a trabajar estamos trabajando extensores de codo listos listas vamos a comenzar una dos tres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince quince quien todavía siente que puede manejar la velocidad y la técnica del movimiento continúa hasta alcanzar la fatiga máxima eso es y se recuperan y seguimos combinando con abdomen vamos un minuto recto abdominal tocar rodilla comenzamos tres dos uno y vamos abdomen esto es sigue controlo el movimiento subo y bajo despacio el pie está totalmente apoyado en el suelo talón punta eso nos da mayor estabilidad muy bien eso es Luisa eso es controla el movimiento respira también regula la respiración quedan diez segundos cada uno a su ritmo controlando el movimiento muy bien recupérese recupérese perfecto vamos ahora cambiar de ejercicio nos ponemos de pie ahora el trabajo de fortalecimiento el trabajo de fuerza máxima va con extensores de rodilla vamos a hacer utilizando el mayor peso que tengamos a la mano vamos a hacer unas tijeras unipodales yo voy a utilizar estas mancuernas utilizando el mayor peso que tenga la mano voy a hacer una tijera unipodal cortica acá y lenta no es velocidad es control del movimiento una dos tres cuatro eso es vamos ahí yo observo primero perfecto vamos a controlar la postura espalda recta muy bien entonces vamos a comenzar quien no tiene mancuernas que los veo ahí tienes Stephanie algún peso que puedas también tener acá sujeto puede ser el perro no sé cuántos kilos pesa muy bien pero entonces vamos a comenzar recuerden que el objetivo es hacerla despacio subo y bajo despacio si no tengo mancuerna voy a utilizar un peso que pueda pegar a mi pecho listo que pueda tener muy cercano vamos a comenzar yo marco el ritmo listos listas comenzamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres doce movimiento corto trece catorce quince voy a cambiar de lado movimiento muy cortico una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince muy bien la misma del ejercicio anterior si el peso que utilizo no me produce la fatiga en la repetición quince voy a buscar aumentar de peso listo y vamos a combinar con trabajo de extensores lumbares en colchoneta vamos a combinar el ejercicio anterior con trabajo de extensores lumbares voy a extender mi zona lumbar y voy adelante acá uno dos tres cuatro extiendo mi zona lumbar toco al frente cinco seis siete ocho seis en el momento en que hace la extensión lumbar los brazos tocan al frente yo creo un momento voy a repetir un momentico ese ejercicio en el momento en que hago la extensión mis manos tocan al frente me recupero y mis manos están al lado extiendo mis manos al frente me recupero abajo extiendo me recupero extiendo me recupero vamos ahí nuevamente eso es cuando dices que te recuperas los brazos vuelven a la colchoneta si si Diana bajan a la colchoneta y quedan al lado ok extiendo zona dorsolumbar y también extiendo brazos al frente eso es Marce mucho mejor María Alejandra cuando te recuperas bajas también el tronco permite que tu tronco descanse eso es eso muy bien mantiene el ritmo eso es regula con la respiración en el momento en que hago la extensión dorsolumbar en ese momento expiro 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 cuando me recupero muy bien recupérese vamos para segunda serie de extensores de rodilla nuevamente entonces vamos a hacer tijera vamos con la segunda serie y voy a buscar estar mucho más abajo más abajo más cortico más abajo más cortico listo voy una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince cambio de lado vamos vamos ahí una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece trece catorce quince muy bien me recupero y vamos para lumbar comenzamos trabajo lumbar en tres dos uno extiendo eso es sigue ahí mantiene la punta de los pies apoyada en el suelo eso es regula la respiración eso es quince segundos más mantiene el ritmo me recupero muy bien recupérese vamos con tercera serie de tijera nuevamente ahora voy a buscar mayor amplitud de la zancada manteniendo el movimiento cortico listo vamos a comenzar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince muy bien cambio de pierna y voy una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince y quince muy bien y vamos a combinar con extensores de tobillo entonces vamos a utilizar las mismas mancuernas que estoy trabajando con las que estoy trabajando y voy a hacer es esto extiendo tobillo subo sostengo y bajo despacio subo subo a punta de pie sostengo y bajo despacio subo me quedo en punta de pie sostengo y bajo despacio subo sostengo y bajo despacio sienta en el apoyo de sus dedos subo sostengo y bajo despacio subo estabilizo sostengo y bajo despacio faltan tres subo sostengo estabilizo y bajo despacio subo estabilizo y bajo despacio muy bien una subo estabilizo me quedo me quedo me quedo estable 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 y bajo bajo despacio muy bien vamos con última de tijera vamos a hacerla más despacio más despacio esta tijera controlamos más el movimiento listos más despacio controlo el movimiento listos y vamos a comenzar en tres dos uno y vamos una bajo despacio dos bajo despacio tres cuatro controlo la velocidad del movimiento cinco seis siete ocho nueve respire diez diez once doce trece catorce y quince muy bien muy bien cambiamos de pierna muevo las piernas un poco y vamos holga bien lista vamos ahí uno despacio dos tres cuatro cinco eso es seis respiro despacio siete ocho contraigo mi piso pélvico mi abdomen nueve diez once doce trece catorce y quince muy bien me recupero nuevamente vamos con pantorrilla recupérese vamos arriba el músculo se siente contraído se siente denso ese es el objetivo vamos a punta de pies a estabilizarnos en la punta de los dedos listas vamos arriba estabilizo sostengo y bajo despacio subo voy a incluir ahora me quedo arriba voy a incluir el glúteo descanso bajo subo a punta de pies contraigo glúteo me estabilizo y bajo despacio subo a punta de pies contraigo glúteo me estabilizo y bajo despacio subo contraigo glúteo me estabilizo y bajo y bajo despacio subo contraigo glúteo me estabilizo y bajo despacio faltan dos subo contraigo glúteo me estabilizo y bajo y bajo y bajo despacio última subo contraigo glúteo me estabilizo y bajo despacio muy bien me recupero vamos muy bien recupérese quédese en el espacio moviéndose un poquito haciendo un skipping bajo mientras les explico la siguiente el siguiente circuito muy bien vamos a trabajar flexores de hombro vamos a hacer lo mismo que en el primer circuito vamos a tener la opción de hacerla con mancuernas y si no lo puedo hacer con mancuernas lo voy a hacer haciendo una flexión de peso entonces voy a utilizar un peso un peso digamos más bajo que el que utilizamos para las piernas quédese ahí y le voy a mostrar en este caso los codos si van a estar alejados los codos si van a estar alejados del tronco y voy a buscar esto mis codos están en abducción entonces voy a utilizar las mancuernas y voy a hacer acá arriba uno dos abro permiso voy a girar el reloj porque la mancuernas golpea ahí en el reloj eso es entonces abro y voy una abro dos abro tres abro mis codos caen y mis brazos también se abren listo acá voy a utilizar el peso que tengo y como segunda opción si no tengo las mancuernas voy a hacer flexión de pecho con los brazos abiertos amplios uno y dos muy bien vamos a comenzar ya tienen como el ejercicio técnico y voy a empezar el conteo en tres dos uno y comenzamos una despacio abre dos abre tres está bien Stephanie levanta la cabeza cuatro cinco seis controla el movimiento siete abro el pecho ocho respiro hondo nueve eso es diez once abre los brazos doce trece muy bien catorce quince voy dejando ahí si ya siento fatiga máxima si no siento fatiga máxima voy continuando continúo un poco más mientras voy explicando el siguiente ejercicio muy bien recupérese los que ya que ya está descansando y vamos a combinarlo con caminata en borde interno vamos a coger nuevamente mancuernas y voy a caminar ese en borde interno del pie si punta de pies borde interno y camino con mancuerna despacio combino eso es despacio no estoy siento la tensión en la cadera pero no estoy forzando el movimiento eso es roto la cadera roto la punta del pie apoyo en los dedos muy bien diez segundos más muy bien la recupero vamos nuevamente segunda serie flexores de pecho vamos juntos muy bien vamos a abrir bien los brazos vamos juntos comenzamos en tres dos uno y voy una abro dos abro tres abro cuatro los brazos siempre van al frente cinco respiro hondo seis si mi técnica o velocidad se daña durante la ejecución descanso ocho nueve diez once doce trece catorce quince muy bien sigo si todavía puedo y no tengo fatiga ya saben que debo aumentar de peso o cambiar de ejercicio muy bien y al resto vamos a invertores de pie con mancuerna continuamos punta de pie es ahora hacia afuera perdón vamos a cambiar rotación de pie vamos con punta de pie hacia afuera cadera en rotación externa eso es punta de los pies hacia afuera siento el peso estoy cargando pero no controlo controlo el peso como siempre en la vida es importante saber que cargas podemos manejar cuáles sí cuáles no roto cadera hacia afuera diez segundos ya recupero vamos con pectoral vamos ahora con esta de pectoral aumento la velocidad durante el cierre y bajo de espacio durante la apertura cierre apertura en el caso de quienes están haciendo flexión de pecho hace rápido el empuje y lento el descenso rápido el empuje y lento el descenso vamos ahí voy tres dos uno comienzo cierro rápido y bajo despacio dos cierro rápido y bajo despacio controlo movimiento tres cierro rápido y bajo despacio cuatro cierro rápido bajo despacio muy bien cinco respiro despacio ocho siete voy inhalando mientras va descendiendo las mancuernas nueve tres 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 manejo mi técnica manejo mi ritmo Última Muy bien Vamos arriba Muy bien Vamos a caminar En punta de pies Pero hacia atrás Manteniendo el peso Voy Utilizo las mancuernas Y voy a caminar hacia atrás En punta de pie Voy despacio Apoyo punta del pie Y bajo talón lentamente Ahí Apoyo Y bajo talón lentamente Apoyo punta de pie Y bajo talón lentamente Bien, me devuelvo Punta de pie Y bajo lento Punta de pie Y bajo lento Punta de pie Y bajo lento eso es punta de pie bajo lento muy bien última punta de pie bajo despacio muy bien me recupero última de pectoral eso es abrimos listos comenzamos tres dos uno subo y voy a bajar más rápido subo despacio y voy a bajar más rápido subo despacio y voy a bajar más rápido subo despacio y bajo más rápido subo despacio y bajo más rápido lo voy como en ocho nueve diez diez once doce trece catorce muy bien quince muy bien recupérese y última serie trabajo de pies chau chau muchachos que tengan un lindo día todos bueno ahí la foto la foto que queremos todos listo tres dos uno genial muy bien muy bien vamos a cambiar voy a cambiar este último ejercicio vamos a dejar ya las mancuernas a un lado o los pesos que tengamos para que terminemos ya de forma activa y hagamos una vuelta a la calma de una vez muy bien vamos a terminar entonces de forma dinámica la última parte que nos queda quedan cinco minuticos entonces vamos a hacer esto vamos a hacer un salto doble adelante con un retroceso suave en skipping entonces voy a estar haciendo salto doble uno dos y me retrocedo en skipping uno dos trotecito hacia atrás perdón más que skipping uno dos retrocedo uno dos retrocedo entonces uno dos el salto adelante sienta el apoyo en el antepie eso es no hay que caer en talón es un apoyo rápido apoyo rápido y despegue en el antepie eso es abro un poquito las piernas cuando salte un poquito un poquito las rodillas no no tan cerrado como con la rodilla junta sino eso es seguimos desea un despegue rápido busco despegue rápido seguimos 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 una última muy bien recupero quedo en el espacio y vamos a ir estirando muy bien ya sigamos completando la primera clase voy a colocar las manos atrás y voy a abrir pectoral y voy a ir respirando de vestido voy a salir a correr chadito buen día para todos buen día cuando se hace trabajo de fortalecimiento de mayor intensidad hay algo que se llama entrenamiento concurrente y es la combinación de un trabajo de trote o de ciclismo o de natación ese entrenamiento concurrente puede ser suave después de entrenar 20-30 minuticos a un esfuerzo 3 sobre 10 o 4 para que podamos mantener los beneficios del fortalecimiento si salimos a correr mucho más tiempo o a mayor intensidad mi cuerpo como que se enreda y se pueden perder los estímulos que acabamos de hacer listo vamos a poner las manos sobre un objeto y voy a estirar mi espalda llevo mi cadera hacia atrás eso es permita que la cadera esté detrás de las rodillas y que la rodilla esté detrás del pie Diana puede llevar los pies más adelante la cadera más adelante los rodillas más adelante muy bien eso es Marce bien vamos a estirar cuádriceps vamos acá llevo talón a glúteo y voy a a direccionar el talón hacia atrás no hacia el glúteo sino que llevo acá y no es talón a glúteo sino talón hacia arriba hacia atrás buen día buen día para todos que estén muy bien Marce buen día Luisa que bueno verte por acá chao eso es espina cambiamos de pie hoy comenzamos con un poco más un aumento progresivo en el número de series y en el número de repeticiones del trabajo de pectoral cuádriceps pantorrilla y flexores de hombro y extensores de codo muy bien voy a estirar psoas voy a ir hacia adelante último estiramiento voy atrás muy similar al ejercicio que estábamos haciendo pero ahora ya voy a estar en relajación voy a permitir que que mi rodilla caiga voy a estirar mi músculo psoas y una vez estoy estable en esta posición voy a tratar de estirar mi tronco eso es muy bien cambio de espacio y hago lo mismo me acomodo relajo el cuerpo relajo el apoyo cuando estoy estable coloco recto recta mi espalda muy bien ahora si me recupero si siente que necesita estirar alguna otra parte de su cuerpo ya sabe que lo puede hacer si siente tensión durante el día continúe estirando de forma suave muy bien me despido de los que nos ven en diferido espero que hayan disfrutado el entrenamiento y bueno des Cristina hasta aquí les